En primer lugar, he trasladado al presidente Sánchez que tenemos que seguir trabajando en las tres líneas que ya lo venimos haciendo, la línea sanitaria, la social y la económica. Y le he relatado lo que en Navarra estamos haciendo al respecto con todas las medidas que hemos ido tomando y la medida que hemos aprobado esta semana en decreto ley. También la preocupación que es compartida por disponer del material sanitario básico de manera suficiente. Estamos teniendo problemas y yo creo que ha sido algo común de todos los presidentes autonómicos, tanto en mascarillas, como en equipos de protección individual, como incluso todo lo que tiene que ver con los test rápidos. Tengo que señalar que en nuestra comunidad hoy mismo estamos recibiendo material sanitario en coordinación con el ministerio, con gestiones que estamos haciendo nosotros, pero también, y a eso quiero agradecer, con donaciones, iniciativas para la producción y confección. Lo cual, como digo, es de agradecer y estamos valorando para actuar con celeridad, pero al mismo tiempo con una planificación bien hecha porque tenemos que priorizar bien los recursos, las necesidades y los canales. Es verdad que estos materiales son imprescindibles y debemos pensar en que, bueno, pues los vamos a seguir necesitando. Esta semana va a ser una semana complicada en donde van a seguir aumentando los casos en los próximos días, por lo que seguiremos necesitando una cantidad importante en lo inmediato, pero también, como Administración, debemos gestionar con una mirada a medio plazo, porque cuando acabe esta crisis en su pico más alto, seguiremos requiriendo de estos materiales hasta que dispongamos de una vacuna o de otros recursos que nos den garantía a los profesionales, que les den garantía a los profesionales para seguir trabajando. Otra cuestión que el presidente nos ha trasladado es la importancia de planificar bien todo lo que tiene que ver con los recursos de las UCI. Es verdad que Navarra lo tiene planificado desde el minuto uno, ya lo reflejó en su plan de contingencia y, además, ya tenemos un equipo gestor al frente del conjunto de la sanidad, ya sea pública o privada, y, según nos ha trasladado el presidente, las mutuas también han de incorporarse a ese circuito común de atención sanitaria, por lo cual avanzaremos también en ese camino. Otra cuestión que nos preocupa de manera general son las residencias de personas mayores. En estos momentos es nuestra máxima prioridad como colectivo especialmente vulnerable. En Navarra ya hemos puesto en marcha un protocolo de actuación específico, conforme a nuestra casuística, ya que aquí más de la mitad de las plazas residenciales corresponden a personas dependientes. Nuestro objetivo es minimizar el riesgo al máximo, garantizar la mejor calidad de la atención y humanizar los cuidados. Por eso vamos a articular recursos intermedios, para lo que se están estudiando, distintas alternativas. Se trata de poner recursos entre las residencias y los hospitales, como decía, recursos intermedios en determinados casos que, como digo, estamos trabajando ya en distintas alternativas. El presidente ha anunciado que las residencias privadas pasan a estar a disposición de las comunidades, en la línea de lo que se ha hecho también con todos los recursos sanitarios. Por lo tanto, tendremos que estudiar esta novedad, tendremos que ver esas nuevas capacidades organizativas que nos aportan también las residencias privadas y qué soluciones nos pueden dar al respecto. Además, hemos trasladado desde Navarra la necesidad de concretar cuanto antes qué es lo que va a pasar con el calendario escolar, con las evaluaciones, con las ofertas públicas de empleo. En definitiva, tomar una decisión en materia educativa para planificar bien los recursos y los tiempos. Y, asimismo, también le hemos trasladado nuestra preocupación y esa necesidad de garantizar la actividad del sector agroalimentario, porque es una manera en sí misma de garantizar todo el abastecimiento de los productos alimenticios que llegan posteriormente a nuestras tiendas. Así lo han hecho también, como digo, otros presidentes autonómicos. Hemos señalado la importancia de trabajar con decisión en todo lo que tiene que ver con la situación económica. Es verdad que ahora estamos centrados en lo urgente, que es la cuestión sanitaria, pero lo importante también es saber que tenemos por delante un escenario económico que va a ser complicado e ir planificando las medidas que vamos a tomar. Aquí, como saben, las medidas que vamos tomando, las vamos hablando, las vamos debatiendo con los agentes económicos y sociales y nuestra intención es trabajar con un comité de coordinación en esta materia. Hemos pedido al Gobierno de España que se expliquen bien todas las situaciones y recursos de que se disponen, por ejemplo, tema de autónomos, tema de afectados por los ERTE, por los EREs, es decir, que insista mucho en informar para dar certidumbre a tantas personas afectadas en su empleo y que necesitan tener claro el escenario y los procedimientos. Hemos dado el apoyo, tengo que decir, desde el Gobierno de Navarra a la prórroga del estado de alarma, entendiendo en todo caso que hay que ir valorando la situación, somos conscientes del impacto que tiene en la vida de las personas y es importante medir bien los tiempos y, desde luego, es importante también ir tomando las medidas oportunas innecesarias en cada uno de los momentos. Como os decía, tenemos claro que esta semana va a ser dura, que necesitamos tiempo para ver cómo van funcionando esas medidas adoptadas de aislamiento social y espero que podamos ir avanzando hacia escenarios más favorables a partir de esta primera quincena en situación de emergencia, porque, como saben, el presidente va a proponer al Congreso de los Diputados que se prorogue ese estado y, por lo tanto, yo le he trasladado el apoyo del Gobierno de Navarra a que alargue esta situación de alarma. Y un día más, reitero, quiero reiterar mi agradecimiento sincero, el agradecimiento de todo el Gobierno en su conjunto a los y las profesionales de sanidad, a los profesionales del ámbito residencial y social, a los profesionales de las emergencias, a los servicios básicos, a quienes están trabajando en transporte, en alimentación, para que no nos falten ni el abastecimiento ni los suministros a toda la ciudadanía navarra. Yo sé que es difícil para todos los navarros y para todas las navarras ponerse en situación de que, bueno, que vamos a estar 15 días más de aislamiento social, porque, además, en cada hogar hay una realidad y, en muchos casos, hay situaciones complicadas y sensibles en esta situación que nos hace tomar estas decisiones, como digo, difíciles, duras y complicadas. Pero es verdad que estamos viviendo un momento que seguramente nadie habría podido imaginar ni siquiera hace dos meses y, desde luego, tampoco conocemos la magnitud del impacto de esta grave crisis. Sabemos que es una situación muy dura, con un enorme impacto en nuestra vida, pero solo podremos entenderla cuando a futuro miremos, echemos la vista atrás y aprendamos de esta situación. Por eso, ahora, aunque nos cueste hacernos a la idea de lo que estamos viviendo, debemos anteponer sobre todo el bien común, la salud de toda nuestra gente. Y, después, cuando el escenario se haya despejado, nos daremos cuenta de que este enorme esfuerzo de hoy, de este mes que vamos a estar aislados socialmente, habrá merecido la pena, sin duda, habrá merecido la pena. Por eso, un día más, apelo a la solidaridad, pero, sobre todo, apelo a la responsabilidad, a la generosidad intergeneracional. Estamos viendo cómo hay jóvenes que se dedican a llamar a los mayores que están solos en sus casas y, desde luego, como digo, esa generosidad es algo a poner en valor y os animo a tomar conciencia y a la magnitud de este desafío ante el que nos encontramos y a demostrar nuestra fortaleza como sociedad, quedarnos en casa, respetar las normas. Sé que es una situación complicada, pero debemos hacerlo pensando en positivo, en que habrá merecido la pena tomar estas decisiones tan complicadas. La gran mayoría de la ciudadanía de Navarra está siendo responsable, está siendo ejemplar, está siendo fuerte, está siendo valiente y, ahora mismo, la fortaleza y la responsabilidad son la única y la mejor vacuna que tenemos, la propia responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. En el Gobierno de Navarra, como no puede ser de otra manera, vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias. Cada día estamos revisando, cada día estamos analizando la situación en lo sanitario, en lo social y también en lo económico para responder a ella y anticiparnos en todo lo que podamos de lo que está por venir y, desde luego, seguiremos colaborando con todas las administraciones, con todos los agentes y con toda la sociedad porque solo, uniendo los esfuerzos, utilizando la inteligencia colectiva, saldremos y saldremos mejor de esta situación. Y yo quiero concluir, por supuesto, agradeciendo a tantas personas voluntarias, al personal sanitario jubilado, a empresas, a esa sociedad civil que se está ofreciendo para sacar adelante nuestra comunidad y traslado, desde luego, nuestras sinceras condolencias a todas esas familias de quienes han fallecido y nuestro apoyo a quienes están luchando en estos momentos contra la enfermedad, desde luego, en las mejores manos, que son las manos de nuestro personal sanitario. Y la verdad es que emociona todas esas peticiones de voluntarios que quieren hacer, que quieren ayudar, aunque no sea más que con llamadas o cosiendo en sus casas mascarillas o batas. También emociona la actitud y también la unidad, he de decirlo un día más, de las formaciones políticas que están arrimando el hombro, haciendo propuestas y a las que, por supuesto, voy a seguir informando de todos los pasos que damos. Y mañana mismo llamaré a todos los portavoces de todas las fuerzas políticas para solicitarles hacer una videoconferencia para que podamos poner en común el estado de la situación y para que podamos acordar entre todos los pasos para tomar y lograr el máximo consenso posible en las medidas que el Gobierno va a tomar y tiene que seguir tomando durante estos días. Nada más. Muchas gracias. Mucho ánimo. Fuerza. Esquerri Casco. Buenas tardes, presidenta. Javier Izu, de Radio Nacional, pregunta cuándo se va a poner en marcha los test rápidos a la ciudadanía en general, más allá de los colectivos que son considerados servicios públicos esenciales. Pues estamos esperando que los test rápidos, que solo los tiene el Ministerio y que los coordina el Ministerio, lleguen a Navarra, que todavía no han llegado. Y en cuanto lleguen, bueno, pues los pondremos en marcha. Yosu Ganuza, de Amaica Televista, pregunta si hay novedades respecto a la incorporación de profesionales sanitarios de refuerzo. Bueno, hemos estado reforzando continuamente al personal sanitario y, como he dicho en la intervención, tengo que agradecer a muchísimos jubilados médicos, o sea, personal médico, personal de enfermería, que voluntariamente se han dirigido a la Administración para ofrecer, desde luego, su capacidad de trabajo. Y, como digo, han sido numerosos. Jorge Tirapu, don Dacero, plantea también una cuestión similar y quiere saber si nuestros recursos sanitarios a día de hoy son suficientes o si serán necesarias medidas adicionales. Bueno, como he dicho antes, ya hace, si no me equivoco, una semana o diez días, la propia Consejería de Salud dio a conocer ese plan de contingencia, en el que, bueno, se detallaron todos y cada uno de los recursos que tenemos a disposición. En estos momentos, Navarra nos está planteando, según los números que tenemos encima de la mesa, tenemos todavía un amplio margen y, desde luego, no contemplamos que puedan darse situaciones de colapso. En todo caso, como digo, sobre todo para las personas que en estos momentos están en residencias y que no consideramos que sean susceptibles de ir a un hospital, pero que quizás no se pueda garantizar su atención en calidad en las residencias, vamos a articular, como he dicho antes, recursos intermedios que, además, nos servirán también para tener alivio en todos nuestros recursos sanitarios y sociosanitarios. Una última pregunta, la de Yosu Ganuza, de América Televista, hace referencia a la presencia del Ejército en Navarra y pregunta a ver si esa presencia es porque los efectivos de Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil no son suficientes. Hay una perfecta coordinación de todos los cuerpos policiales. Se hizo, ya se inició la semana pasada la coordinación de todo eso y aquí no se trata de que unos hagan y otros dejen de hacer, se trata de que todos y entre todos trabajemos y colaboremos en atender a nuestra ciudadanía. Muchas gracias.